Ultrachambeadora, siempre está trabajando. En cinco minutos estoy ahí. Puede comer en su lugar y hacer tres llamadas. No, Ramírez, yo es mi chico. ¿Qué pasó, amor? ¿Pagaste la colegiatura? Este, no. Ya déjalo, yo lo hago. Y ahora tiene el poder de pagar siempre a tiempo porque pasó su sueldo a nómina Bancomer. Tú también cámbiate y dale más poder a tu quincena. Bancomer. El Economista Televisión Microsoft Corp acordó adquirir a la firma de conexiones profesionales LinkedIn Corp en $26,200 millones en efectivo e informaron el lunes las dos compañías en un comunicado. LinkedIn, con sede en Mountain View, California, tiene más de 430 millones de miembros. Los usuarios usan la red para ponerse en contacto con otros profesionales, publicar sus currículums y buscar puestos de trabajo. La oferta de $196 dólares por acción representa una prima de 49.5% frente al precio de cierre de la acción de LinkedIn el viernes. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, aseguró que el equipo de LinkedIn desarrolló un negocio fantástico centrado en conectar a los profesionales del mundo y que juntos podrán acelerar el crecimiento de LinkedIn, así como de Microsoft Office 365 y Dynamics, con el objetivo de fortalecer a cada persona y organización del planeta. Según un comunicado conjunto, LinkedIn retendrá su marca, cultura e independencia, con Jeff Weiner como director ejecutivo. Ambas firmas anunciaron que alcanzarán un acuerdo definitivo que será cerrado antes de fin de año, con el apoyo del presidente y mayor accionista de LinkedIn, Reid Hoffman. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.